Le pedí que se quedara, que de mí no se alejara Le rogué que no se fuera, pero siempre se marchó Sin motivo, ni razones, ni mediar explicaciones Me dijo que ya era tarde para hablar de nuestro amor Ni siquiera por despecho o por simple cortesía Un adiós que le pedía, hasta eso me negó Y me miró con desprecio, reprochándome de necia Enseguida se marchió A pesar de que sabía que sin él me moriría Y el amor que antes le daba, esta vez no le importó Corazón, ¿por qué te fuiste? Ni siquiera por despecho o por simple cortesía Un adiós que le pedía, hasta eso me negó Me miró con desprecio, reprochándome de necia Enseguida se marchió A pesar de que sabía que sin él me moriría Y el amor que antes le daba, esta vez no le importó Le pedí que se quedara Pero siempre se marchó Oh, 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 oh Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina